Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Arrancamos un nuevo programa de los desclasados en Radio Rivadavia, después de la oral deportiva de Román Liuch, y antes de Jorge Pizarro. Aquí estamos, hasta la una, haciéndote compañía de lo que ha sido un día martes, con muchas noticias, con muchas novedades, con mucho análisis que vamos a ir entregándote a lo largo de los próximos 60 minutos. Le quiero mandar un abrazo grande al DIPI, que tuvo algunas intervenciones en la boca, del cual, por supuesto, uno trabaja con la voz, y es fundamental poder estar bien para dar ese servicio que vos te merecés, en este micrófono tan importante de Rivadavia, y se necesitaba un poco de reposo, y viene bien un poco descansar en ese caso, así que seguramente mañana va a estar el DIPI con todos nosotros, con todos ustedes, como todos los días, de 0 a 1 de la mañana, con 20 grados, 4 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nicolás Machuca, estoy con Andrés Rébora, con Mariano Tuarsky, la dupla de producción periodística de este espacio, con Laura Parodi, la operación técnica. Hola Laura, buenas noches, ahí acompañando, como siempre, pronto se va a incorporar. Hoy es miércoles, hoy tiene que venir Marcelo Denticio o Davico. Qué buena pregunta. Seguramente alguno llegará para lo que será entonces la operación técnica de toda la madrugada de Radio Rivadavia. Te decía, 20 grados 4 décimas de temperatura, el cielo está despejado, se viene una semana, al menos hasta el día viernes, sin lluvias, pero eso es lo que respecta al clima. Y también hablando de otros temas, hoy me voy a referir en un rato, en un rato porque quiero contarles una experiencia personal que cuando vaya relatándoselas, vas a decir, a mí también me pasó, y a mí también me pasó un montón de veces, y estoy harto de que me pase, y de que te pase. Te lo voy a ir contando a lo largo de esta noche que iniciamos juntos, el arranque de este día miércoles. Voy a hablar también en un instante con una mujer que se hizo conocida por, no solamente como piensa, por su, digamos, su actitud académica, sino también por lo que refleja en redes, hoy tan importante, en materia informativa, como también en lo que es ideológicamente el día a día nuestro. Y también vamos a referirnos a los jubilados. Ojo que hay muchas novedades. Te venía adelantando un posible número de aumento. Ya casi está ese número. Así que atención, jubilados que están iniciando este miércoles, también pensionados, un montón de personas que cobran a través del sistema previsional, atentos con la información que vamos a dar de un, ya un porcentaje cerca de confirmarse en los próximos días. Y la realidad, esa cruda, esa cruda realidad que va directamente al día a día de todos los argentinos, con una política exterior que sigue dando que hablar, con las cosas que pasan, las riñas entre los de adentro, que se pelean los de adentro y los de afuera, la miran, y hasta dónde llegamos con esa situación, la situación del Fondo Monetario Internacional, la situación económica, todo lo que siempre demuestra que la Argentina está un pie para atrás, tratando de avanzar varios para adelante, y se necesitan varios, muchísimos pasos para seguir. Estamos en el programa del DIPI, esto es Radio Rivadavia, hasta la una de la mañana. Y claro, tu activa participación siempre estará presente en este espacio, al 1150-26-8630, son los números de comunicación directa de Radio Rivadavia, el WhatsApp de AM630, 1150-26-8630. Ya quiero que dejes tu mensaje de voz, también de texto, que lo iremos compartiendo a lo largo de estos 50 minutos que tenemos hasta que llegue Jorge Pizarro a la una de la mañana. Te anticipé que íbamos a hablar con una protagonista que, cuando comenzó a realizarse todos sus comentarios, me llamaba poderosamente la atención, y a muchos, tal es así que, creo, y ahora se lo voy a preguntar con toda la humildad posible, creo que en redes es de las mujeres más influyentes de los últimos meses en la República Argentina. Ella es Diana Mondino, economista de la Universidad del SEMA. Mirá si es economista cuántas cosas tenemos que hablar. Pero no solamente de lo que se refiere a la inflación, al bolsillo, sino a una realidad en la cual la Argentina respira economía permanentemente y necesita a veces una máscara de oxígeno porque se queda sin aire y parece que repunta y cae una situación cíclica de hace ya tantos años. Hola Diana, buenas noches. Soy Nicolás Machuca en Radio Rivadavia en el programa del DIP y los Desclasados. ¿Cómo estás? Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo vas? Buenas noches, buenos días. No sé qué se dice ahora. Es verdad, justo cuando marca la cero uno puede llegar a decir buenas noches para aquel que todavía sigue de largo o buen día para, por ejemplo, muchos que ingresan a laburar o que están comenzando el día para trabajar en algunas horas. Todo vale, todo vale. Diana, te quería preguntar al principio, habrás escuchado la introducción, ¿vos te sentís de las mujeres más influyentes, al menos en redes sociales, en los últimos tiempos? No, para nada. Y en todo caso sería influyente en redes sociales. Pero a mi familia no consigo que me haga caso la primera vez. Porque como toda mamá, le decían a los chicos, dale, hace caso la primera vez. Bueno, ahí estamos. Así que... No, no, no. Es un... Y uso nada más que Twitter, no uso Facebook ni Instagram. Así que... A lo sumo será en ese pequeño mundo que le divierte Twitter. A ver, Diana, quiero hablar de varios temas con vos. Primero, por supuesto, de tu especialidad, porque la parte económica tiene por un lado una de las patas, si no es la principal, del acuerdo, el no acuerdo, el acercamiento del Fondo Monetario Internacional, la deuda que hay que comenzar a pagar. Y esa deuda que ya se está comenzando a pagar, ¿cuáles son las consecuencias serias? Porque, digo, si en tu casa gastás más de lo que tenés y vas a un prestamista para pagar doble, ¿qué te queda para el día a día? Mira, exactamente eso. En la casa, en una empresa, en cualquier lado, si estás gastando de más, tenés un problema. Pero además, después de tantos años, en Argentina estamos convencidos que el Fondo Monetario es malvado, viene una capa negra y dientes a chuparte la sangre. Y en realidad, es el acreedor más barato en el mundo. Los países, cuando están en problemas, van al Fondo. De hecho, el Fondo no le presta a países que están andando bien, porque los países que andan bien consiguen que otros le presten. Y el Fondo te presta barato porque te pone una cosa que se llaman condicionalidades. Te dice, mira, tendrías que hacer esto, lo otro, lo demás allá, para poder organizarte. Esas condicionalidades, obviamente, a nadie le gustan, que le digan lo que tiene que hacer. Y, en realidad, no son necesariamente impuestas por el fondo, sino que se negocian con el gobierno. De hecho, es lo que está haciendo Guzmán, que viene negociando hace dos años. Así que, a ver, en toda deuda, si no la pagás, nadie más te vuelve a prestar. Porque si no la pagaste, el tipo no le cumpliste al tipo que te prestó antes. Y el próximo que te quiera prestar tiene que ser muy valiente. Y, por lo tanto, te pone una tasa horrible, muy alta. Ayer se realizó una marcha que realmente complicó a todo el mundo, de grupos de izquierda, sobre todo el pueblo obrero, del cual realizó un marcivo corte en el epicentro de la ciudad de Buenos Aires, en contra del FMI. Estos grupos de izquierda que pueden llegar a estar orientados históricamente al comunismo. ¿Qué opinión te merece sobre esta cuestión en contra de una marcha masiva? ¿Qué crees que piden a raíz de todo esto? Yo creo que es que no se entiende bien esto, ¿no? No importa si es una marcha o simplemente un señor que dijera algo. Si vos, repito, si no le pagás al que ya te prestó, nadie te vuelve a prestar. Y, además, enojarte con el fondo. Mira, la deuda argentina es 340 y pico mil millones. Y al fondo le debemos 44. Quiere decir que a los de antes ya debíamos 300 mil millones. Entonces, bueno, ok, no le pagás al fondo estos 44. ¿Y los otros 300 qué hacemos? Y ojo que la gran parte de esos 300 es deuda con argentinos, ¿no? Y cuando digo argentinos, el principal acreedor es el ANSES. A ver, ¿no le vas a pagar al ANSES? Entonces, ¿qué se hace con las jubilaciones? Hay que tener cuidado con las cosas porque queda muy bonito enojarse con el fondo. Creer que el fondo se asusta con eso también me parece una ingeniería mayúscula. Vos pensás que el fondo, lo que te decía hace un ratito, va a todos los países que ya están en problemas. En ningún lado se los recibe con los brazos abiertos. Siempre el partido de la oposición se va a enojar con lo que haga el que esté gobernando. Siempre va a haber uno que le echa la culpa al de antes y al que vendrá. Entonces, bueno, es un verdadero problema que no reconozca que tenés un problema. Estás gastando de más y tenés que solucionarlo. Y el otro problema es que si se hace una marcha y nadie puede trabajar, bueno, si nadie trabaja, nadie genera guita. O sea, no, no, la peluquera que no pudo llegar a su trabajo ese día no cobró o no tuvo propinas. El mozo lo mismo o nadie fue a la pizzería porque no podía llegar. Entonces, todo eso hace que la economía ese día se haya achicado. Con lo cual es más difícil todavía pagar. ¿La inflación estará alrededor del 4% un poquito más? Ah, es muy difícil de saber porque la inflación, mira, vos y yo vamos al supermercado y ves precios que parece que se dispararon. O recibís la boleta del impuesto municipal y te querés morir, ¿verdad? O del impuesto de renta según las provincias de vivas. Pero hay al mismo tiempo un montón de precios que están casi congelados. ¿No? O que tienen mucho problema para subir. Los otros días nos asustamos con que la NAFTA había subido un 9%, pero durante todo el año 2021 prácticamente no subió. Sí. Entonces, la inflación es un promedio de muchos precios, de los cuales un montón están con un palo arriba de la cabeza que el gobierno no permite que suba. Entonces, el promedio te da ese 4%, pero según lo que vos consumas, si consumís mucho de los precios congelados, la verdad que tenés casi nada de inflación. Si consumís mucho de los productos cuyo precio no está congelado, y tenés un verdadero escalón mucho más alto que el 4%. Otra de las situaciones, Diana, que me llamaba la atención es que Roberto Felletti, el secretario de Comercio, casi que fuera de micrófono, off the record, sin cassette, ponerle el título que quieras, casi que se sincerizó al decir que los precios cuidados fracasaron. Y ante esto, y una política económica que no avanza con una inflación del 51% ya, ¿hay ineficacia? ¿Hay inexpertos? ¿Hay algo más respecto al tratado de la política argentina con la economía? ¿Cómo podemos graficar esa situación? Porque parece que es fácil mencionar que algo malo está pasando, pero es muy difícil corregirlo. A ver, el control de precios nunca funcionó. Hay un libro muy simpático, muy cortito, que se llama 4.000 años de historia de control de la inflación, en donde muestra infinita cantidad de casos enormes, de Grecia, de los egipcios, de un montón de países que han intentado poner precios máximos, o precios controlados, o precios cuidados, que ponemos nosotros, que nunca, nunca, nunca funcionaron. Entonces, la verdad que se puede entender cuando es un momento transitorio, pero no como una política estable. Mirá que la venimos trayendo desde hace como 6 o 8 años, más dura o menos dura, pero aún durante el gobierno de Macri se mantuvieron una serie de precios con algunas limitaciones. Y es un sistema que no sirve. Lo que pasa es que políticamente mucha gente dice, gobierno, haga algo con la inflación. Y lo que le tiene que decir es, no es haga algo con la inflación, haga algo con el gasto público. Eso es lo que tendríamos que pedir, ¿no? Entonces el gobierno dice, bueno, para que parezca que haga algo con la inflación, pongo límites de precios, controles, castigo a las empresas, las obligo a producir lo que no querrían producir. Y bueno, lo que no es un desbarajuste. Terminás subiendo los costos a las empresas, terminás generando desempleo. Las empresas trabajan un solo turno en vez de dos, porque total, para vender ese precio no les vale la pena. El desempleo es una tragedia, no solo económica, es una tragedia humana, es una tragedia social. Y bueno, así que me encanta que lo haya dicho, lamento que lo haya dicho dos años tarde, pero bueno, por lo menos le cayó la ficha. También la parte económica tiene mucho que ver con el día a día, por ejemplo, monotributistas. Ya la AFIP empieza a dejar de torcer el brazo, a poner dura la mano, a decir, bueno, todos los que tienen deudas comiencen a pagarlas. Ahora la AFIP pone bajo la lupa las billeteras virtuales. O sea, es embargar para cobrar deudas. Se está viniendo eso como el cepo al dólar, como el cepo a las cuotas en el turismo. ¿Se viene también algo más duro en cuanto a los que tributan, a los que tienen alguna deuda y ya no las van a condonar más? Mira, no lo sé. No me sorprendería que la AFIP fuera más exigente con las leyes que hay. Y ahí yo tengo un problema. La verdad que la situación fiscal impositiva que tenemos es muy, muy, muy gravosa para los que pagan impuestos. Entonces, realmente deberíamos... El tema no es bajar impuestos solamente, es cambiar la forma en que se cobran los impuestos. porque hay muchas retenciones, hay cosas que tenés que pagar antes de que vos mismo como proveedor hayas conseguido cobrar. O sea, es que si tenés un incobrable, el IVA de esa factura, el incobrable, solamente lo podés ir absorbiendo más adelante, pero no lo podés recuperar. Bueno, es muy complejo el sistema impositivo nuestro. Pero dicho esto, que a mí no me gusta nada el sistema impositivo, ni el tipo de impuestos, ni las tasas que se cobran, la verdad que todos deberíamos pagar por igual. Entonces, ahí el evasor pone un problema. Lo que a mí me da mucho fastidio, aunque creo que todos tenemos que pagar por igual, es que a algunos no se les cobra por igual. Grandes evasores, que hay algunos nombres que ya son hasta famosos, que ellos de alguna manera logran justamente evadir. Eso no está bien. O sea, la CIC necesita recaudar para pagar gastos, ok, pero los impuestos tendrían que ser muchísimo más razonables, más fáciles de pagar. Viste lo de hablar, lo que es hacer un trámite, y que los que son grandes evasores no tengan la cantidad de, no sé, de permisos de condescendencia, de agujeritos, de gruller, por el cual se escapan. Eso es muy grave. O sea, las grandes evasiones que hemos conocido por los diarios en Argentina no han tenido ningún tipo de castigo económico. O sea, se pagan en 90 cuotas, 91 cuotas, creo que le dieron a uno de los últimos casos. Y el señor que es monotributista, que debe 2.000 pesos, a lo mejor le embargan la cuenta. Ahí hay una inequidad muy, muy fea. Exactamente, coincido en eso, sobre todo en la falta de equidad, en ese aspecto también, como un montón de cosas más que involucran a las principales autoridades. Diana, te quiero hacer las dos últimas, y me llama la atención, y quiero que también compartas tu opinión, de la política exterior argentina. ¿Qué opinás sobre las actitudes, las declaraciones del canciller Cafiero, de los distintos embajadores? Y digo, desde Capitanich dándose la mano con el dictador Ortega, con Cristina adorando a Castro, la presidenta también de la dictadura de Honduras, con lo que es la opulencia en Venezuela, con lo que es los viajes a Cuba, los viajes abarbados en el Caribe, dudoso, de dudosa procedencia, y también por qué sucede eso, ahora con China. ¿Por qué la política exterior se está relacionando tanto con quienes no quieren relacionarse, con los países más dictadores? A ver, acá tenemos dos problemas, no solamente que es con países que, digamos, no tienen ningún tipo de respeto por la democracia ni los derechos humanos, en muchos de los casos que mencionaste, pero el otro problema es la percepción o creer que hay otro país que te puede ayudar. Ojo, también diría lo mismo si me dijera Suiza, Suecia, Francia, Alemania o Estados Unidos. O sea, el creer que es otro el que te tiene que dar una mano, otro el que te tiene que ayudar en la votación, en las Naciones Unidas o donde sea, en vez de que el país, con sus propios recursos, trate de generar más exportaciones, que trate de educar mejor a su gente, etc. No solamente que te querés hacer amigo del matón del barrio, el problema es que, ¿qué es lo que le pedís? Y ese es un concepto extremadamente antiguo, podía ser útil durante las, digamos, cuando se estaba la Guerra Fría, hasta fines de los 80, pero el mundo está totalmente globalizado, el nivel de comercio exterior ha multiplicado con creces, con lo que había hace 30 o 50 años, y entonces se está aplicando una política de... A ver, lo que se llamaba el eje en la Segunda Guerra Mundial, eran estos países piensan así, entonces todos los que no piensan así se van a la guerra del otro lado. ¿No? El eje de los aliados, por ejemplo. Y en la Primera Guerra Mundial también fue de esa forma, entonces estaban distintos, Boca-River. Y el mundo no es Boca-River, el mundo es interdependiente, el mundo requiere comercio. Y desperdicemos esas oportunidades. O sea, es un concepto muy antiguo, y encima te juntás con el tipo que va perdiendo 5 a 0. Diana, gracias por estos minutos, muy claro como siempre, y nos estaremos comunicando brevemente, ojalá para dar un mejor panorama. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Chao, chao. Diana Mondino, economista de esta cruda realidad argentina, de la inflación, del acuerdo con el FMI, de cómo nos ven afuera y cómo actuamos en el exterior. 21 grados la temperatura, quiero que te sigas comunicando mientras, al 1150268630, ese WhatsApp de Radio Rivadavia, y nosotros somos los desclasados, con la cruda realidad argentina hasta la una. Decir, comentar, opinar, ¿cómo crees? Esa es la parada de los desclasados. Quiero compartir algo con vos, porque me ha pasado, y la verdad lo sufrí mucho, y creo que vos también en algún momento, con los piquetes que realizaron hoy los grupos de izquierda, principalmente el pueblo obrero, en la 9 de julio, en el obelisco, en el congreso, por todos lados, siempre molestándonos, de una manera ya que cansa. Tuve que venir a la radio a la tarde, y estamos en colegiales, tardé, de colegiales, escuchen, de colegiales a Lanús, cuatro horas, como si hubiese viajado, no sé, a Rosario, por ejemplo, o a Entre Ríos, más o menos, cuatro horas, intransitable el microcentro, no solamente te cortan la calle, te molestan, y te cagan la vida en el día, sino que además, te hacen girar alrededor, si vos agarrabas a una paralela a 9 de julio, venían como los agentes de tránsito, los dueños de la tierra, y te decían, dobla, anda para allá, y cuando pegabas la vuelta a manzana, te hacían girar para el otro lado, más de dos horas así, con un tránsito impresionante, molesta, Diana Mondino lo dijo recién, por ejemplo, a la peluquera que no pudo llegar, no cobró, para el que tuvo que ir a laburar, perdió el presentismo, perdió probablemente un plato de comida, o aquel que terminó de trabajar, agobiado, porque se tiene que romper el lomo y mucho más, porque cobra dos mangos, y se tuvo que bancar esto, a miles de personas que, quienes cortan la calle de esta manera, las considero inservibles para la sociedad, porque cobran planes sociales que son superiores a tu sueldo, miles de personas que molestan la vía pública, y que además cada tanto agreden a los que no están de acuerdo, y se aprovechan del otro. Tardé cuatro horas, una locura, en mi caso, prácticamente, no pude disfrutar de mi familia, no pude disfrutar de un descanso, como el laburante que estaba tocando bocina atrás adelante mío, no pude ir a laburar, y tuvo que terminar el día alocado, porque te enferman. Los enfermos que cortan la calle te enferman. Y ojalá, y lo digo públicamente a través de este micrófono que es masivo, ojalá, la propuesta de Javier Milei, ojalá, lo que ayer le decía al DIPI Ramiro Marra, de hacer una ley anti-piquetes, que no sea humo, que no nos mientan, que no nos digan algo en el papel y lo escriban, y luego lo tiren por abajo. Porque hoy fue el pueblo obrero, mañana es otro, y pasado es el siguiente, y estamos cansados de que nos molesten la vida. Ojalá esto se ejecute. En su momento, no me canso de decirlo, porque hay que tener memoria también, el gobierno anterior tenía como fija eliminar los piquetes, y no pasó nada. Seguramente les pusieron piedras en el camino, seguramente. Y no se pudo hacer nada. Ojalá acá no haya más piedras en el camino, porque te cortan la calle, te cortan el tránsito, pero también te cortan la vida. Y si tenés que trabajar y hacer algo más para sobrevivir, si tenés que bancarte todas las noticias que te involucran a tu familia, desde adicciones a las drogas, desde la pésima situación económica, desde todo lo que se informa de que en el exterior parecemos el asmerreír del mundo, y que encima querés transitar libremente, decís, es lo único libre que puedo tener, transitar por mi querida Buenos Aires, y no podés. ¿Qué más nos queda? Esa libertad de transitar como quiera, y que además domine nuestros tiempos, es enfermizo. Lo lamento muchísimo para miles, porque sé que fueron miles que perdieron su laburo del día, y todo lo que te estuve comentando. Ojalá la ley ante piquetes se haga efectiva, lo antes posible. ¿Tienen derecho a protestar? Sí. Pero no molestando a todos los demás. Protestá por lo tuyo, pero no involucres al otro, porque también lo estás molestando. Y lo enfermás. Y la verdad, viajar cuatro horas para hacer doce kilómetros, una verdadera locura. Veía a la gente que iba caminando, desesperada. Ya no se puede más vivir así. Esto se puede cambiar. Se puede hacer inmediatamente. Háganlo. No nos vendan más cajitas felices, no nos vendan más un papel, y ejecuten de una buena vez. Ya estamos cansados. No nos enfermen más. Dejen laburar, dejen transitar, dejen vivir. Es lo único, lo único, que necesitamos para seguir soportando a la casta política, a los actos de corrupción, y a lo que día a día de hace mucho tiempo nos vienen molestando todos de un gobierno y del otro para sobrevivir como podemos. Y también quiero hablarle a los jubilados, quiero cumplir con lo que les prometí al inicio de este programa porque venía anunciándote en las últimas semanas de lo que es un mes importante porque estamos ya en la cuenta regresiva de el primer aumento del año para jubilaciones, para pensiones, para asignaciones, es decir, para todo el gran universo del asistencialismo en la Argentina. Esperando el censo de mayo, aproximadamente hay 45 millones de argentinos, de personas que habitan en la Argentina. La mitad, 20 millones, pongámosle un poquito más, están cobrando planes sociales y también están retirados y forman parte del sistema previsional lastimado, mal ejecutado y noqueado desde ya mucho tiempo y se va a confirmar en las próximas horas, en los próximos días, que el aumento para los jubilados sería entre el 11 y el 13%. ¿Recordás cuando te mencionaba acostumbrate al número 11 había sido allá por septiembre, un 9 y pico allá por mitad de año pasado? Falta un solo dato que el índec lo va a publicar pronto, pero ya está casi confirmado que los adultos mayores que tienen un montón de inconvenientes que viven con la soga al cuello literal van a tener un aumento entre el 11 y el 13%. Es decir, si la mínima para ellos es no 29.062 porque el PAMI te descuenta un 3%, ¿para qué? Ya se sabe la historia. más préstamos porque no llegan más algún otro descuento 25.000 el aumento será no más de 3.500 4.000 pesos al mes ayer te lo decía como si fuera una fábula que el aumento a los jubilados sería comprar un bastón de madera comprar un bastón ortopédico el aumento a los jubilados sería comprar una mesita de luz el aumento a los jubilados sería de ese monto aproximadamente una locura ¿no? no más de 33.000 32.000 y una diferencia de 3.500 a 4.000 pesos hagamos juntos las cuentas y de qué es lo que hoy sale 3.500 4.000 pesos a mí se me ocurrió un bastón ortopédico claro lo necesitan los adultos mayores ese es el aumento y ya te voy a hacer la cuenta por día estamos hablando de promedio 4.000 pesos vamos a mencionarlo así vamos a ser buenos y 4.000 pesos 130 pesos por día 130 pesos por día les darían a los jubilados desde marzo hasta junio una locura así tratan a los jubilados así tratan y manejan el ANSES cuando después sacan de los fondos para pagar millones a las pensiones vitalicias de la vicepresidente y así patean y apelan los juicios pendientes de tantos años el aumento sería 130 pesos por día para 6 de cada 10 jubilados en Argentina que trabajaron 30 años para solamente tener 130 pesos más cada 24 horas quiero leer algunos mensajes llegan muchos y gracias por eso porque cuando uno hace el servicio a través del micrófono y recibe tantos mensajes está muy bueno siento que hablamos cara a cara a pesar de que no nos estamos viendo al 1150268630 se refiere Lugo de Miramar sobre esto que decía de la ley de antipiquetes de cómo nos molestan tanto a la hora de cortar las calles dice la ley ya existe pero no se cumple es la 22.159 de tránsito en un artículo dice que nadie puede impedir calle o ruta está en la constitución tenés razón Lugo y eso es peor todavía porque al no cumplir la ley estás cometiendo un delito creo creo que es así creo que funciona se necesita la ley antipiquetes urgente tómenlo como prioridad repaso otro de los mensajes también Jorge Oscar que siempre nos deja su mensaje cada día nos metieron jubilados sin aportes y todos los demás planes y los verdaderos jubilados son los que más bueno menciona que son los que más se complican por supuesto es lo que menciona el querido Jorge a quien le dejamos un abrazo muy grande Darío Rosario también la justicia hace la vista gorda es un delito nos deja también su mensaje al 1150268630 Irene también de Cañuelas que nos deja también su participación en los desclasados y recién recién mientras estaba hablando sobre el aumento jubilatorio recibí la seña de Andrés Rébora y también el pulgar arriba de Mariano Tvers que son los hombres que llevan adelante la producción de este programa y está muy buena la idea tenemos 15 minutos para el final y quiero hablar con vos quiero que hablemos un face to face radial anímate vamos a hablar de lo que quieras al jubilado al que está cansado al que labura y no llega a fin de mes al que tiene un estudio y no consigue trabajo y tiene pensado y ser del país porque no le queda otra a todos a todos los invito a comunicarse al 4010 7242 4010 7242 quiero que comience en todo el país a través de las numerosas repetidoras que tiene Radio Rivadavia a empezar a llamar a este teléfono quiero hablar con vos nos quedan algunos minutitos nada más 4010 7242 es el teléfono el cual vos llamás te atendemos y salís en vivo porque también la manera de escuchar el reclamo de la gente es importante para saber a dónde está parada la sociedad a veces quizás quizás el mensaje llega a todas las necesidades que tenemos 4010 7242 es el directo de Rivadavia el whatsapp 1150268630 como lo hace Jorgelina de Rosario hola Nico que indignación el aumento de los jubilados un 11% acá en Santa Fe nos aumentan un 60% el agua 35% la energía eléctrica que lío que se viene con el tema de los subsidios la quita de los subsidios a los servicios públicos que lío va a traer que lío va a traer y cómo realmente se va a complicar para los bolsillos Jimena de Sarandí nos deja también su mensaje me gustaría hablar con vos dice bueno llama al 4010 7242 y hablamos un ratito para lo que es estos minutos finales soy de Río Gallego Silvana está también mandando su mensaje y ya comenzó a sonar el teléfono de Rivadavia el 4010 7242 hola Celia ¿cómo estás? Celia ¿estás ahí? hola 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 sí hola Celia ¿cómo va? bien muchas gracias buenas noches bien bien bueno contame ¿de qué quieres hablar? yo quiero hablar de la miseria que puedan los jubilados y que mantenemos los jubilados mantenemos a los piqueteros porque nos descuentan siempre nos sacan la mano en la lata nos meten a la incés siempre nosotros le pagamos a estos sinvergüenzas que cortan y sentir ya que para mí está tenés para mí no te atiendes puedes llamarte puedes llamar no te ponen la musiquita y no hay ningún remedio gratis mentiras a mí no me quieren dar la matriz te la tengo que usar por vida porque tengo los correos sobre una operación y no te la quieren dar es una cada seis meses te dicen Celia Celia primero quiero que respires tomes aire que estés un poco más tranquila un vasito de agua cerca y da bronca la injusticia se escuchó todos los días a toda hora en todos los programas que están y no se puede creer que nadie puede hacer nada nadie ¿dónde está la justicia? entonces miraba el noticiero y me vine para escuchar la radio porque no se puede creer lo que están haciendo los mollanos no se puede creer todo lo que tocan destruyen todo quieren para ello y no necesitan amanejarles ese auto como un auto para amanejar te sobra ¿por qué abarcan tanto? la misión la avaricia ¿qué han hecho con el caíz? Celia vos estás en San Martín ¿verdad? sí en San Martín bueno ¿vos cobras la mínima menos de la mínima? la mínima encima me cuentan porque dicen que se le ha perdido un recibo y me faltaban uno o dos meses de aporte no sé cuándo me cubilé pero después yo le he recibido un recibo pero nunca lo regalaron no importa este año ya se termina la moratoria que me están descontando quiero que me hagas Celia un análisis rápido lo primero que el primer número que se te venga a la cabeza del que más sufrís ¿cuánto gastás en medicamentos? en medicamentos tengo ocho remedios ocho remedios ocho remedios ocho tengo tengo la presión tengo el corazón tengo dos de corazón dos de la presión tengo el de las piernas de las rodillas ruego pido imploros hoy veía el del potro y le dije yo estoy igual pero él es joven en poder luchar para curarse yo estoy igual no puedo caminar de las rodillas vos le hiciste del bastón ¿qué gastón vamos a ir a comprar? el palo de escoba lo vamos a sacar no se alcanza lo que te dan Celia gracias Celia gracias por comunicarte y gracias a vos por escucharme por favor lo sé créeme que lo sé créeme que lo sé Celia créeme que lo sé y ojalá pronto mejore todo te mando un beso gracias otros para vos gracias muchas gracias 4010-72-42 es el teléfono en Radio Rivadavia sigo saludando a los amigos que están del otro lado hola Olga ¿cómo estás? buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás? gracias por atenderme no por favor es un placer a mí que habla con vos contame yo quería hablar respecto a mis 11 años que me deben de reajuste de jubilación 12 años te deben 11 años 11 años y el juicio ya te salió la sentencia? sí, sí pero no no caminan en absoluto ¿y recibiste la apelación de ANSES? este no, no, no lo tengo con abogados pero no no pasa absolutamente nada todo el tiempo que con sentencia ejecución de sentencia que han hecho se dicen de todo pero no no pasa absolutamente nada ¿y qué sentís Olga? yo soy este Olga Olga contame qué sentís brevemente contame porque estoy corto de tiempo pero es muy interesante tu opinión sobre esto de te tiene que pagar lo que corresponde paso un montón de tiempo son 11 años ¿qué sentís cuando todavía no te lo pagan? mucha bronca trabajé como 50 años en mi vida y soy discapacitada este así que trabajé continuamente y mis hijos también con esto de la pandemia se han quedado sin trabajo sin trabajo se han quedado así que es muy terrible no hablan en el radio respecto a el reajuste de la jubilación no las pagan no tienen plata y la plata la necesitan ellos Olga gracias por llamar te mando un beso grande y gracias y ojalá lo puedas cobrar pronto cumplí mis 80 años así que no me sirve de nada no sé qué es lo que voy a disfrutar ojalá ojalá puedas disfrutarlo ojalá ojalá todo cambie miren cómo ese reclamo que llegue que llegue ese viento mira recuerdo voy a parafrasear un poco a lo que se decía cuando comenzó la pandemia que llegue el viento del reclamo que es real no es relato sigo un beso grande Olga gracias gracias a vos sigo comunicándome con todos y gracias y gracias porque está estallando el teléfono de Rivadavia es el 4010-7242 saludo a Jorge y tu zango ¿cómo te va Jorge? ¿cómo te va? buenas noches hola ¿cómo andas viejo? ¿bien? todo bien yo estoy camionero si estoy viajando para Córdoba ahora y el reclamo mío es hay una cuenta con el tema el tema del quilombo el piquete de hoy que fue impresionante uff yo salí tarde de viaje después tengo un quilombo con el tema del sindicato camionero yo tengo un amigo con discapacidad y tengo que estar pagando médicos particulares porque no tenemos graduación no tenemos médicos semejante sindicato tenemos y no tenemos médicos yo estoy gastando entre 10 y 15 lucas por mes poniéndolo yo para poder hacer tener misileres y a mi hijo fue tremendo ¿hace cuánto estás arriba del camión? ¿cuántos años manejando? hace 30 años manejo el camión 30 años mirá vos mirá vos y quizás cuando hablan los Moyano menciona que el sindicato de camioneros es el que mejor trata a los empleados pero en tu caso parece que no es así y no yo me subo arriba a llamar el domingo a la noche y llego a mi casa el sábado me doyía con suerte y hoy el piquete el piquete de ayer como te porque dijiste que se recibe como un reto ¿cuánto te perjudicó eso? mirá yo justo fui al sindicato sí en la becería de transporte y el sindicato que es la constitución y estuve una hora y pico para cruzar tres cuadras y escuchabas un rato por 34 horas para hacer 12 kilómetros entonces una hora y media para hacer tres cuadras no, tremendo tremendo y vos estás laburando laburando estás yo estoy yendo para Córdoba estoy manejando y estoy yendo para Córdoba qué bárbaro qué bárbaro yo tenía que llevar a Córdoba a las 10 de la noche y me falta una hora y media más qué bárbaro Jorge querido ojalá que llegues lo más rápido posible gracias por sintonizar Rivadavia como esa gran familia de los camioneros que siguen a través de la ruta ese encuentro maravilloso te mando un abrazo Jorge, gracias un abrazo para vos y para toda la gente por favor, un placer faltan cinco minutos para la una de la mañana me encanta esto de hablar con la gente de manera permanente al 4010-7242 al WhatsApp 1150-268630 este es el programa del DIPI lo desclasados mencionamos la realidad argentina el DIPI la analiza por supuesto con su estilo tan particular pero también es muy bueno escuchar a la gente que necesita hablar necesita tener compañía y sigo saludándolos en este comienzo de miércoles hola Cristian ¿cómo estás? sí, buenas noches ¿cómo te vas? estoy escuchando el programa y yo estoy en contra del piquete porque el piquete está armado por los comunistas para joder a la gente que trabaja están regalando plata solamente para tener el voto va a pasar lo mismo que pasa en Venezuela en Venezuela nos va a pasar lo mismo a nosotros los argentinos los piquetes están solamente para perjudicar a la gente que trabaja lo único que se benefician son los gremialistas los gremialistas están escondidos Cristian te noto a través de la voz que tenés ya unos cuantos años de experiencia sí tengo 65 años soy jubilado pero yo gracias a Dios dentro de todo estoy bien de salud de todos modos eso no es una licencia yo estoy en contra de los piquetes porque los piquetes en los gobiernos comunistas no existe donde existe en los régimen comunista lo único que existe es palo palo y palo pero de eso no hablan en cambio ahora salen la policía y los reprimen están los derechos humanos protegiéndole a todos los delincuentes y a los vagos estoy en contra de los piquetes porque los piquetes lo hacen Pérsigo todos los millonarios todos los gremialistas todo ello el asunto es joder al que está trabajando el que trabaja pierde su presentismo pierde horas de trabajo horas están viajando todo es para perjudicar a los que viven en la capital federal Cristian todo lo que hacen todo lo que hacen todo lo que van a hacer los piquetes son gente que están arreadas solamente porque le dan transsocial porque les pagan para ir a gritar para estar para tirar piedras para esto y para lo otro gracias Cristian por tu reclamo y por compartir este momento con nosotros un abrazo querido bueno buena suerte buena suerte con el programa gracias muchas gracias cuando se necesita hablar es porque algo no está bien cuando uno habla de leyes y de derechos es porque algo no está funcionando bien mire los reclamos con solamente mencionar el teléfono de Rivadavia el 4010-7242 todos son reclamos hartazgo los jubilados que van a recibir una nueva miseria los piquetes que perjudican al jubilado que ya la vivió un montón de veces y al activo al que labura mirá al amigo Jorge que tenía que viajar a Córdoba se le va a complicar pero parece que no pasa nada está todo bien ojalá insisto el proyecto de Miley y Ramiro Marra no porque ellos lo hayan presentado solamente sino porque ojalá sirva de algo para que la sociedad tenga un mimo ese mimo de estar tranquilos aunque sea poder transitar libremente y que todo lo demás bueno vaya mejorando que es el deseo que todos tenemos a pesar de que siempre tenemos este tipo de noticias que lastiman que pueden llegar a cansar pero es el realismo es la realidad que nos invade día a día quiero agradecer a todos a todos absolutamente a cada uno que nos dejaron su mensaje aquellos que llamaron y que decían no me pude comunicar y que quedaron pendientes porque ya estamos en el final a todos muchísimas pero muchísimas gracias es hermoso cuando llegamos a todas las partes del país y se hace notar esa también es nuestra idea en este espacio de los desclasados comenzamos a despedirnos gracias a Ezequiel Escaturro en la puesta en el aire también a Laura Parodi que estuvo en la primera media hora Andrés Rébora Mariano Tuersky en la producción periodística mañana el DIPI haciéndole el aguante que se recupere estará nuevamente con nosotros a la cero mi nombre es Nicolás Machuca se quedan ahora con Javier Villa actualizando las noticias en el rotativo del aire con Jorge Pizarro en el inicio de la trasnoche y luego de mi parte nos volveremos a encontrar con el panorama de noticias de Mario Portugal gracias a todos por acompañarnos es un placer estar del otro lado y hasta todos los momentos buenas noches para todos